Tiro salido, ya. Empezamos al tiro con una lente y tu... Xananan, 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 xananan. Esto te voy a perder. ¡Aaah! ¡Aaah! Voy caminando. Yo tengo la... ¡Quiero encontrar la casa! A ver, después... Mira, ahí estaba bien, ahí estábamos los ojos rotos. Sí. Anteriormente abandonó apareció el querido tipo. Saltó el árbol y nos pilló mejor. ¡Corre! ¿Me coño de este? ¿Se iba? Ahí, ven. ¿No me veníamos? Bueno, entonces. Esperame. Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Y dos? ¡Sarajuan! 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 ¿Yo no? ¿No? ¿Yo? Yo... ¿Por qué miércoles un teletubriando en el mundo en el interno? Ah, un teletubro, no, no, un teletubro. Sí, y aquí hay uno. ¡Devuélvete, devuélvete! Mi pobreza, por los palos no van a mirar. Ahí viene. Corre. ¿Por qué coño siempre me doy vuelta? ¿Por qué coño no lo perdimos de vista el tiro? Bueno, ¿por qué lento? ¿Pero en qué? ¿Por qué siempre lo he hecho con un árbol? Sí. ¿Cómo? ¡Coño! Ah, yo ya me doy vuelta otra vez. ¡Coño! ¡Yo le vi! ¿Corramos? ¿Me vendiste de vista, no? Sí, yo te sigo por esa cosita mora. ¿Qué? ¿Ahora no sé dónde coño estoy? Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¿Lo viste cierto? ¡Coño! ¡Un árbol! ¿Te asustaste? No, no podía mover. ¡Pero machi, coño! ¡Te perdí! Sigue la cosita moraña y lo perdí. Ahí está esa cosita moraña. La voy a seguir cariadamente por la espalda. No es así. No, mira. No! 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 RUBIO 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 Y esta curtiopa sigue persiguiendo RUBIO Bueno POR TU CULPA YO HA PORÍ No, 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 no.